Nadie sabe cuánto tiempo venía cargando amarguras Como recuerdo a mi viejo y sus tan lentas aventuras Se le vinieron los años en su rostro una amada abeja Y transformó su sonrisa tan solo por una mueca Si encuentras en tu camino a un hombre que va llorando Dile que a diario en mis rezos su nombre voy pronunciando Con señas y de ojos tristes y herido su corazón Es viejo y de pelo blanco su mirada puro amor Ese señor de las canas en las buenas y en las malas siempre supo responder Fue pobre ya por su infancia tuvo un poco de ignorancia Pero así no va a ser Si encuentras en tu camino a un hombre que va llorando Dile que a diario en mis rezos su nombre voy pronunciando ¿Dónde quedaron sus años? ¿Dónde acabaron sus penas?